A pocos meses de haberse comprometido, filtran infidelidad del prometido de Becky G. Hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo Jr. Y así como lo estás escuchando, tristemente hace tan solo unas horas se dio a conocer que el prometido de la cantante Becky G, el señor Sebastian Jacket, supuestamente le había sido infiel después de 7 años de relación e incluso encontrarse comprometidos en este momento. Supuestamente todo tuvo lugar en España hace tan solo 10 días, mantuvo relaciones íntimas con otra mujer. La supuesta amante es quien se ha dedicado a filtrar la información mostrando no solamente mensajes, sino incluso videos que probarían precisamente la infidelidad de Sebastián. Esta supuesta mujer publicó varios mensajes en donde explicaba que conoció al futbolista a través de Instagram y que durante algún tiempo estuvieron coqueteando. Sin embargo, la cosa pasó al plano físico cuando éste fue invitado a viajar a España, en Marbella específicamente, lugar donde se supone se estaba concentrando todo su equipo de fútbol. Fue a través de la cuenta de Instagram ja29po que salió a luz toda esta información, asegurando que tan solo filtraba toda esta información con la única intención de que Becky se diera cuenta del hombre que era Sebastián, además diciendo que había tenido la intención de comunicarse directamente con ella, pero que jamás lo había logrado. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, también compartió un video con la supuesta voz de Sebastián, en donde el futbolista se arrepiente de todo lo que pasó, asegurando que él no era ese tipo de persona y que se encontraba en una relación, por lo que se sentía bastante mal. Curiosamente, un detalle que ha llamado mucho la atención de los fans es que la cuenta que dio a conocer la infidelidad simplemente fue creada para soltar esta bomba y posteriormente fue cerrada, lo que hizo que algunas personas pensaran que se trataba de una broma de mal gusto. ¿Será cierto? A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto, qué te parece este escándalo y sobre todo, ¿crees que realmente Sebastián le haya sido infiel a Becky o que tan solo se trata de una campaña de desprestigio? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo Jr. ¡Hasta la próxima!